Hola, bienvenidos a Hobby of Fury, mi nombre es Jocelyn y el día de hoy vamos a preparar un barniz para endurecer uñas delgadas y frágiles y hacerlas crecer. Te invito también para que des clic en la campanita de notificaciones y te suscribas en todas nuestras redes sociales. Vamos a utilizar polvo de cascarón de huevo y los materiales que vamos a utilizar son materiales polvo de cascarón de huevo. Vamos a utilizar por supuesto cascarones de huevo, pero no vayas a tirar el contenido, prepárate un omelette, un pastel o lo que tú quieras con huevo pero no lo vayas a tirar. Vamos a utilizar bicarbonato de sodio, una solución de agua y bicarbonato de sodio para enjuagar nuestros huevos y si puedes dejarlos remojando durante una noche estaría muy bien. Vamos a utilizar un molcajete mortero y si no tienes con cualquier instrumento que puedas machacar bien el cascarón de huevo ya que esté seco, súper bien machacado y así vamos a tener el polvo de cascarón rápidamente. El polvo de cascarón de huevo contiene el 98% de carbonato de calcio por lo que mucha gente lo utiliza para consumo pero en este caso lo vamos a utilizar para elaborar nuestro barniz ya que va a proveernos de mucho calcio para que nuestras uñas crezcan sanas y fuertes. Como puedes ver ya tenemos nuestro polvo de cascarón de huevo y fue súper fácil y rapidísimo hacerlo. Puedes usarlo después de mucho tiempo, no olvides poner la fecha de elaboración y puedes usarlo sobre todo para macetas, les va muy bien en la tierra, aporta mucho calcio. Para hacer nuestro barniz vamos a necesitar un poquito del polvo de cascarón de huevo que acabamos de hacer, vamos a necesitar un diente de ajo pequeño, lo machacas, lo pelas y lo pones dentro de un barniz transparente, no importa la marca. Y vas a dejarlo macerar durante 5 o 10 días con el diente de ajo adentro y vas a poner polvo de cascarón de huevo, yo me ayudé con una cuchara y así queda. Ya lo dejamos macerar y lo aplicas durante 2 o 3 veces a la semana. No te voy a mentir, sí huele pero sí ayuda. Aquí están mis uñas, la primera vez que lo usé y a los 3 días, o sea si crecen súper rápido, me quedé súper sorprendida. Espero que te haya funcionado este tip, si te gustó el vídeo no olvides darle like, compartir y dejar un dedito arriba. Gracias por visitarnos.